Hola, hola, ¿cómo están? Espero que hoy estén teniendo un súper día. Bienvenidos nuevamente a mi canal y por si son nuevos, por acá pues yo me amo Keila y te doy mil gracias por que pasaste a ver este video. Y pues sí, hoy voy a estar poniendo a prueba durante todo el día productos nuevos y famosos que tengo muchísima curiosidad de ver si valen la pena o no. Así que si quieres ver cómo recreé este look y descubrir conmigo si este maquillaje vale la pena o no, solamente quédate ahí viendo. Ok, y voy a empezar con esta paletita de acá y esta es la nueva paleta de Tarte que se llama Icy Bitch y pues es una paleta controversial, ya sabemos, ellos bromearon con sacar esta paleta y pues dice que lo hicieron realidad, como les dije en mi home, pero no es igual a la paleta que ellos bromearon. Me hubiera gustado más la otra paleta, pero esta paletita también me llamó la atención mucho, el empaque me llamó muchísimo la atención, pero yo pensé que iba a ser como de mejor calidad el empaque que esa parte iba a ser como en tercera dimensión, algo así, pero no es el caso. Se mira súper bonita así en la cámara, pero ya viéndola de cerca se ve muy barato el empaque. Esto de acá es un sticker, como lo pueden ver ahí. O sea, ni siquiera le pusieron algo como para proteger el sticker en sí y conociéndome yo sé que esta paleta pues se me va a ir ensuciando y cuando la quiera limpiar esto pues se va a ir desvaneciendo, eso lo odio. Otra cosa que no me gusta del empaque es que no trae los nombres en sí en lo que es la paleta, pero bueno, en sí esta me llamó la atención, como les dije me gusta bastante las tonalidades, así que vamos a probar esta baby el día de hoy y voy a estar empezando este tutorial con este color azul de acá que se llama Vivian. Vamos a ver qué hacemos el día de hoy, no quiero hacer algo tan tan dramático porque tengo muchas cosas que hacer el día de hoy, tengo que ir a trabajar y pues, ay bueno, que salga lo que salga. Entonces voy a estar poniendo este color azul, estoy tomando esta brochita que es de Anastasia Beverly Hills y voy a tomar este azul como les dije y lo voy a estar poniendo o como que me dice aplicando en la espinita exterior de mi ojo. No se preocupen que después vamos a pasar a difuminar esto. Voy a estar poniendo golpecitos porque quiero que este color se vea bien pigmentado. Ok, hablando de los swatches, les contaré que los swatches son súper bonitos. En cuanto a los swatches no tengo absolutamente nada malo que decir de esta paleta porque sí me gustó mucho cómo es que pigmentan. Solo que siento que estos dos colores en los swatches se parecen un poco y también estos dos azules de acá. La única diferencia es que este azul trae un poquito como de brillitos y este es pues como un poco satinado porque no es mate completamente y es el que estoy aplicando aquí el día de hoy. Ok, ahora con el otro lado de esta misma brochita voy a pasar a poner este color de acá y este color se llama Heather. Ok, y voy a estar difuminando un poquitito lo que es este color azul pero lo voy a estar haciendo como que suave pero al mismo tiempo como que difuminando, difuminando solamente para que no se vea como que esa línea tan exagerada y también voy a estar pasando este color para lo que es toda mi cuenca. No sé si vayan a notar pero sí se ve un poco clarito acá pero cuando lo estoy poniendo acá sí se nota lo cual me gusta mucho. Voy a estar tomando esta brochita, esta es de Morphe M505. Voy a estar tomando este color azul de acá que se llama Vipian y voy a estar haciendo lo mismo solamente difuminando un poquitito aquí en la esquina y pasando este color también para la cuenca. Ven, estoy haciéndolo como que bien suavecito y sí se notan bastante los colores, son bien pigmentados. Voy a estar poniendo otro poquito de este color azul que se llama Aria. Creo que les dije que este color azul se llamaba Vivian, el que puse primero pero no se llama Aria. Ven lo que les digo, es una sola confusión cuando miras los colores en la parte de atrás. Solo porque sentí que se perdió un poquitito durante lo estaba difuminando. Y voy a difuminar otro poquito más con el otro lado de la brochita. Voy a pasar a cortar mi cuenca, solamente voy a cortar la mitad de la cuenca para que este maquillaje se mire como más limpio y los otros colores que ponga de verito se tiren más pigmentados. Voy a ser fuera de cámara y ya regresé. Ok, vamos hasta allí. Ahora lo que voy a pasar a poner es este celestito de acá. Este se llama Cherry. Y estoy utilizando esta brochita de Burm Minitals. Voy a probar a ponerlo primero así con la brochita sin mojarla con más Fix Plus. Wow, miren, este color es bien pigmentado. Wow. Y los voy a estar entremezclando con el otro color azul para que se casen entre sí y sean uno mismo. Ok, y ahora con otra brochita siempre de Burm Minitals voy a pasar a tomar este iluminador de acá. Sí es un iluminador, pero es bastante blanco. Esto no creo que funcione como iluminador para la cara, para tipos de pieles como la mía. Y este color se llama Regina. O Regina, no sé. Y voy a estar poniendo este color aquí en lo que es la... Casi no me gusta. Creo que no hubiese mojado la brocha. Voy a probar ponerlo con una brochita seca. Vamos a ver qué tal. No sé, por alguna razón no se mira tan blanco como se ve acá. Pero igual me gusta el color. Ok, y ahora con esta misma brochita no voy a tomar ningún producto. Solo voy a estar difuminando pero muy suavemente estos colores para definir un poco la cuenca aquí. Y pues que se mire todo bien difuminadito. Les contaré que me fascina como se mira este look. Y me gusta como se difuminan entre sí las sombras. O sea, como se complementan entre sí. Muy bonito. Ok, lo voy a dejar hasta ahí. Ahora voy a poner pestañitas y ya volvemos para probar los otros productos. Espero que este video no sea tan largo porque sí tenemos varias cosas que probar. Voy a pasar al primer y esta vez voy a estar utilizando este. Es nuevo y es de la marca... Marca. Marca. Este es de la marca Milk Cosmetics. Les contaré que es el primer producto de esta marca que voy a estar utilizando. Y pues este primer se llama Hydro Grip Primer. Es como un poco más o menos así como que la fórmula del de Cover FX que es así como en forma de gel. Y el otro también se llama Gripping Primer. Entonces me imagino que va a ser como que más o menos el mismo efecto. Y vamos a estar sacando un poquito. Ajá, y como les digo es también la consistencia igual que el otro. Y este voy a estarlo poniendo en nada más una parte de mi cara para ver pues cómo se comportan los productos con primer y sin primer. Y como verán se mira así como que bien glowy la piel y es bastante pegajoso. Tipo el de Cover FX se parece bastante la consistencia les diré. Y ahora voy a pasar a utilizar esta base de acá que yo tengo una muestra porque la verdad tengo muchas bases ahorita y no estaba segura si quería comprar otra base. Pero quiero probar esta base porque no he escuchado más que malas cosas de esta base. Pero a mí me gusta ser juzgadora por mí misma y ver si esta base que se llama Fawn Sealer que es la nueva base de Tarte es buena o no. O qué ondas con esta base. Entonces yo fui a Sephora, pedí una muestra y yo tengo el color 34N que es Medium Natural que es el mismo color de la otra base de Tarte que tengo. Esta base se llama Fawn Sealer o sea sé que es una base correctora al mismo tiempo pero es de mediana cobertura. Y dicen, ellos dicen que es de mediana cobertura así que no veo por qué esta base vaya a ser corrector si es de mediana cobertura. Así que no entiendo como que el nombre de esta base así que voy a estar a... Miren que tiene una consistencia bastante cremosa. Se va a ver un poco clarita al principio pero después esta base oxida un poquitín entonces después si va a ser mi color perfecto. Pues esta la voy a estar difuminando con esta brochita de E-Cosmetics. Y la voy a estar difuminando con la brochita para tener un poquitito más de cobertura porque sí he visto que es de mediana cobertura. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Ok, sí es de mediana cobertura y es una cobertura mediana pero al mismo tiempo es buena se podría decir. Lo único que no me gusta es que dice que es de consistencia ligera pero al momento de estarme la difuminando siento que no es como que tan ligera como otras bases. Entonces como que no se difuminó como que tan rápido como yo esperaba. Y si ven es bastante glowy. Es bastante radiante. Qué glowy eso. Y como ven no tapó nada mis pequitas ni nada. Voy a pasar al corrector. No tengo uno nuevo el día de hoy así que voy a estar utilizando este de Milani. Que me ha estado gustando mucho. Y sí voy a poner como que bastantito para tapar mis pecas. Ok, y voy a estar difuminando este con la esponjita de Beauty Blender. Pap, pap. Miren, este corrector se difumina súper rápido. Ok, y esta vez así la voy a sellar porque sí se mira bien glowy, glowy. Voy a sellarla con mis polvos favoritos del momento. Son estos de Fenty Beauty. Me está sellando acá. Terminé la parte de abajo de mis ojos fuera de cámara. Lo único que estuve utilizando fue este color de acá. Que se llama Vivian. Y para iluminar esta parte de acá. Este color blanco de acá. Que se llama Verónica. Me gusta muchísimo ese color blanco. Siento que ilumina bastante. Y también lo estuve utilizando en la parte de abajo de mis cejas. Bien, para lo que es la línea de agua de mis ojos. Estuve utilizando este delineador de acá. Que es el de la marca Bare Minerals. Y este se llama 4AM. Que es así como un azul celeste muy bonito. Ahora voy a pasar a darle calidez a mi cara. Voy a estar utilizando este bronzer de acá. Que es el nuevo de Fenty Beauty. Yo tengo el color Catamint Cutie. Este es el color que es para pieles medianas a bronceadas. Y es este el color de acá. Voy a estarlo poniendo pues donde siempre pongo mi bronce. El empate está más que súper bonito. Bonito, bonito. O tiene un espejo de un tamaño muy bueno. Y pues voy a estarlo poniendo en lo que es pues aquí mis mejillas. Todos los lados donde pongo mi bronceador para broncear mi cara. Estos bronceadores les contaré que son bastante cálidos. O sea, son bien bronceados. No son bronceadores que vas a utilizar como para hacer contorno, etc. No, son bronceadores con los que te vas a ver súper bronceadita. Súper así como que fuiste a la playa y te bronceaste así como un poquito. Te dio el sol como perfecto, perfecto. Son para ese tipo pues de propósito. Lo cual me gusta para ahorita que es verano. Porque sí, está como que bien, bien bonito el color. Es bien pigmentado y la fórmula es súper buena la verdad. No tengo absolutamente nada, nada malo que decir de pues la fórmula en sí. Lo único que sí, no sé, no soy como que tan fan de los colores. Pero bien, son bronceadores. Así que es para broncear, no para hacer contorno, right. Y pues ahora sí, voy a utilizar este bronceador de Too Faced. Que este sí es un poquitito más cálido. Y solo voy a utilizar un poquitito acá solamente para esculpir las mejillas. Y esto lo que nos da es la sombra. Como la sombrita de que la cara es un poquito más finita. Ahora voy a pasar al blush. Y voy a estar utilizando este que es de la marca Article. Y es como su línea con Claudia Schieffer. Voy a estar tomando un poquitito de este. Quitando todo el exceso porque sí es pigmentado. Y el empaque me encanta de este blush. Y voy a estarlo poniendo así como una mano súper suave, súper delicadita. Porque sí, este blush es bien pigmentado. Ahora voy a pasar al iluminador. No tengo ninguno nuevo. Así que voy a estar utilizando este de Charlotte Tilbury. ¿Saben qué quiero hacer? Quiero poner un poquitito de este iluminador. Pero lo más poquito aquí. A ver qué tal se mira. Como ven, si se fijan, le dio bastante luminosidad al iluminador que ya había puesto. No está tan mal. No está tan mal. Bueno, voy a pasar a poner el lipstick. Voy a estar utilizando este el día de hoy. Este es el de Colourpop en colaboración con Disney. Y este es el color Dr. Facilier. Voy a pasar a hacer ya. Con este setting spray que es de la marca Gerard Cosmetics. Se llama Slay All Day. Y bueno bellezas, así es como ya el look terminado se ve. Les contaré que me fascina este look de ojos. Tenía pocas expectativas de esta paletita, pero me encanta cómo es que se difuminan las sombras entre sí. Me parece que se complementan súper, súper bien. Y pues solo cuesta $24. Siento que sí vale la pena el dinero por la calidad de las sombras que estás obteniendo. Ahora bien, la diferencia en cuanto al lado del primer y el lado que no tiene primer. Les cuento que no noto muchísima, muchísima diferencia. Solamente que este lado sí se ve como que un poquitito más glowy, más radiante, más hidratado que este lado. Pero en eso sí como que gran, gran diferencia. Pero bueno, lo que queremos ver es cómo es que este primer hace que la base y todos los otros productos duren. La base se mira bonita. Les diré que se ve bien como que saludable la piel. No es de full cobertura. Esperemos a ver cómo es que dura, pues durante el día. Valga la redundancia. Pero sí se ve como que bonita en la piel. Se ve bastante como que saludable la piel. Eso sí les voy a decir. Ahorita mismo son las 12.08 del mediodía. Hoy tengo un día muy largo. Así que voy a estar regresando a la casa por eso de las 9 o 10 de la noche. Entonces nos vamos a ver en la noche para mí, en un segundo para ustedes. Ok, bellezas. Las 9 horas y media después. Ahorita ya son las 9 y 28 de la noche. Tuve un día súper largo y estoy lista para saltar a mi camita. Y bueno, no dormí directamente porque quiero editar este video de esta noche. Pero en fin, bueno. Voy a empezar hablando de la base. Es horrible, horrible. Se ve súper, súper fea, súper grumosa de esta parte de acá. Lo cual, eso no me pasa con otras bases. Y siempre uso estos polvos de Fenty Beauty para sellar las bases. Y no me pasa. Les estará apareciendo por acá un video que tomé con mi celular. Porque generalmente con la cámara de los celulares se capta como que mejor. Se mira horrible. Siento que, bueno, la duración. O sea, si la base está ahí. No siento que se haya como que quitado ni nada de eso. Pero se ve horrible, horrible en toda esta parte de acá. No me gusta. Es un fail. Definitivamente estoy tan feliz de no haberla comprado. La paletita de sombras. Ya les dije antes. Miren, han pasado nueve horas y media. Y este maquillaje de ojos se ve intacto. Se ve así como que vibrante aún. Estoy enamorada de lo que es la calidad de esta paletita. La verdad es que sí me gusta. Estaba como que pensando, ¿la devuelvo o no la devuelvo? Porque yo sé que Colourpop siento, siento en mi corazón de que ellos van a sacar una paleta en tonos azules. Porque ustedes ya ven que están sacando pues temática de paletas así como una sola tonalidad. Así que no la voy a devolver porque sí me gusta bastante la calidad de las sombras. Pero sí, si sacan la de Colourpop en tonos azules, definitivamente la quiero también. Ok, lo que es el primer. Les contaré que siento que sí hace que el maquillaje dure. Porque en esta parte de acá sí se ve así como más el iluminador. Se ve más el bronzer. Y el blush también se ve un poquito más que en este lado. En este lado todavía se sigue viendo porque ese bronzer, les diré que es de larga, larga duración. Es una de las cosas que me gusta porque ya lo probé antes de ese bronzer. Y también el blush me gusta que también es de larga duración. Y pues el iluminador está allí. Pero en este lado sí se mira así como que recién me lo acabo de poner. Este primer está muy bueno. Creo que se parece muchísimo al de Cover FX en cuanto a su consistencia. Y en cuanto a cómo hace pues que el maquillaje dure. Lo tengo que estar probando pues con otras bases. Porque esta base un fracaso, fracaso total. En cuanto al bronzer, como ya les dije, ya lo había probado. Me encanta la duración de este bronzer. Me gusta bastante el color. Pues más que todo para primavera, verano. Así como que te hace ver como que te acabas de asolear y agarraste un bronceado. Muy bonito la verdad. Sí está muy bonito este color. Casi todos los colores son así. Son bien cálidos. Así que sí, bastante recomendado. La fórmula es muy buena. Es de larga duración. Miren qué lindo se ve. Así que bueno, este fue el video de hoy. Muy bellezas, espero que les haya gustado muchísimo. Por favor no olviden de suscribirse si no están suscritos. También activa la campanita para que YouTube les notifique cuando suba un video nuevo. Y bueno, ya sin más nada que decir. Nos vemos hasta mi próximo video. Bye.